el sistema de menos abrimos el último bloque del programa tenemos ahí para mostrar para compartir una campaña y un viral no podemos parar vino el corte se torna muy interesante vea un comercial muy loco muy loco tiene muchos años pero un comercial muy loco de pepsi veamos i me go buddy y sir don't worry no sugar No tiene azúcar, digamos, la idea era que era muy liviana. Sí, era presentar una nueva Pepsi que reemplosaba a la Pepsi Light. Tremendo, tremendo. Bueno, y hay también un viral. Y acá, prenda ya la videocasetera porque le aseguro que se va a emocionar. Una marca organizó, llamando por digital, el karaoke más grande del mundo. Y la canción, y se va a emocionar, mírelo. ¡Gracias! 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 ¡Ahí, estáis! ¡Yo, estáis! ¡Suscríbete! 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 El otro... Impresionante. Trafalgar Square es nuestro patio Olmos de Londres. Y simplemente invitaron a 15.000 personas, estate tal hora, tal día, ahí. Y repartieron 3.000 micrófonos, no se perdió ninguno, y 60.000 personas para la empresa T-Mobile, que es una empresa telefónica bastante fundada en 1999, pero era una jugadora importante de la telefonía móvil de Inglaterra, hizo esta acción de marketing que emocionó y que, naturalmente, se viralizó y ahí está el rédito de esta acción. Absolutamente. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias. Gracias. Excelente el laburo, como siempre. Muchísimas gracias. Y a Gringo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también. Gracias por la visita. Lucho, hasta la semana que viene. Así será. Hasta el próximo martes. Ojalá que el martes. Ojalá que el martes allá. Allá estaremos. Despedimos el programa con música. Despedimos el programa con muy buena música. Los disfrutan ahora, aquí, en nuestro programa Cierra en Cinco Noches, Damián Torres Quinteto. 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 Cierra en Cinco Noches, Damián Torres Quinteto.